Así detenía la policía en Marbella a Don Carlos, un histórico narcotraficante español relacionado con los principales carteles de droga de Medellín y Cali en Colombia. La operación se ha llevado a cabo tras una investigación que ha durado 18 meses y que se inició cuando se tuvo conocimiento de que el detenido pretendía importar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica. La policía intervino la droga, procedente de Colombia y oculta en flores. Los agentes procedieron a su intervención justo en el momento en que la organización pretendía iniciar el traslado hasta sus compradores finales. Esto sucedió en un polígono industrial a las afueras de Sevilla. Allí localizaron el vehículo que se pretendía utilizar para trasladar la droga y dos personas fueron detenidas. Luego, en Marbella, se arrestó al responsable de la organización, apodado Don Carlos. Durante el registro de su domicilio fueron intervenidos más de 200.000 euros en efectivo y un revólver con munición. En la operación, llevada a cabo gracias a la colaboración de la policía colombiana, también se intervinieron 60 kilos de cocaína. Don Carlos es un poderoso traficante conocido por la policía española desde 1993, cuando se tuvieron los primeros indicios de sus contactos entre el narco de Europa y Sudamérica. Puso en marcha una gigantesca red de lavado de dinero y fue condenado por la audiencia provincial a 24 años de prisión.